¡Buenas mi gentes! Bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y española a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and Spanish and English. Continuamos con alemán, we continue here. Se marchitó la flor, featuring Noé. Ah, the flower withered, the flower died, featuring Noé. So we still, it is true, confesiones about this relationship, I guess, it's love and love. Estamos en la etapa del luto aquí, se está confesando el vato, me. Oh, oh 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 Fui el malo Mientele a todos Mientele a ti misma claro En la calle El villano Estoy acostumbrado Del barrio Fui el más odiado Sabes que esto Fue un fallo Cometimos errores Nunca se hubiera arreglado Nunca viste Cuando te amo Pero eso ya no importa Eso ya cosa del pasado So he Ok So I guess this is the one of the first ones That he came out with Primero que esta fue de la primera que soltó O de la primera de este De esta mini album Of this little album This tiny This mini album You know We got I think this is the beginning The first one that he came out Because it's an actual video First of all Es un actual video Y Le está diciendo sus verdades He's telling her He's telling her the truth And how he felt In that other song That I reacted before When he said I'm the bad one En Amores Que dice Según ella yo soy el malo Yo soy el malo Reconozcan al malo Or meet the bad one So he's saying it right here At the beginning He said Hey listen You're saying I know You're going to say That I'm the bad one You make mistakes I made mistakes We both did Nosotros cometimos errores los dos Pero en tu mundo En tu universo Yo fui el malo Diles que yo fui el malo Mienteles a todos Mientete a ti misma claro En la calle El villano Estoy acostumbrado Del barrio Fui el más odiado Sabes que esto Fue un fallo Cometimos errores Nunca se vio arreglado Nunca viste Cuando llamo Pero eso ya me importa Eso ya es cosa del pasado Primero llamas Diciendo que te arrepientes Luego me llamas Cobrando cuentas pendientes Primero me llamas Y creo Me gusta este flow Me gusta Me gusta este flow Y si ustedes se dan cuenta Al principio Las pausas Que hacía Primero llama Y dile Y después Pa 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 He will just Shoot it out Después El beat Oh my god Y el flow que tiene Como bien En lo que está haciendo A puntaje The thing that he wants To make a point He's like being Very pausing He pauses And then he explained Like hey Yeah you can tell That I was the bad one We both It was a mistake And it was Que never get fit Era un error Fue un error Y nunca se vio arreglado So Aquí esto fue un fallo De los dos No vamos a estar Echando la culpa Que se vio arreglado Nunca viste Cuando te amo Pero eso ya me importa Eso ya es cosa del pasado Primero llamas diciendo Que te arrepientes Luego me llamas Cobrando cuentas pendientes Primero me amas Y creo que eres diferente Luego me odias Me atacas como serpiente Primero besas Y atrapas Que bien se siente Luego desprecias Por eso nadie te entiende Primero todo Era mi el sexo potente Y luego nuestra historia Se nos acabó Para siempre Oh Te llevaba a todos mis shows Así que no vengas A decir que yo tenía Hose Hasta me alejé De mis compas Lo siento mucho bro Sé que les van a gustar Un chingo Estos pinches flows Ahora sí Vámonos de fiesta Traigan morras y blonds Vamos para el botero A mí me gusta Esa de baby doll Bueno pero vamos a ver Si los compas Van a estar ahí Bueno si son compas De verdad hermanos Si si están interesados También Porque él está diciendo Sabes que yo No me digas Que yo tenía Chicos aquí y allí Porque tú Estabas ahí A hose Él dijo Tú estabas ahí Conmigo Te llevaré a mis shows Y tú sabes That I even stopped Hanging out With my bro Y then he go And for that I apologize To you guys Then he addresses them Now it's time To go out and drink But they might be like No bro F*** you Now you want to hang out Now because she left you Because he's like I know you're going to Like my flow Yeah I like your flow But I'm not going to Hang out with you When I wanted to hang out You were like All into this woman So stick with her You never know Somebody might come out Like that Puede que le salga Uno de los bro Que lo mande por un tubo Y le diga no Si cuando yo quería Sanguear contigo No quería sanguear Estaba metido con esa mujer Aguántala ahora Si está bueno El flow me gusta Pero no Hasta me aleje De mis compas Lo siento mucho bro Sé que les van a gustar Un chingo Estos pinches flows Ahora si vamonos De fiesta Traigan morras y blondes Vamos pa'l putero A mi me gusta Esa de baby doll Y le seguiremos Homies Hasta que nos salga el sol Porque pa' olvidarla No me ayuda Ni el p***o alcohol No me ayudas de ser así Baby no te mientas más de ti Sabes que yo todo te lo di Esta historia de amor llegó a su fin Tienes que dejarlo ser así Y no te mientas más a ti Sabes que yo todo te lo di Esta historia de amor llegó a su fin Aunque tú querías volver, te dije no puedo Porque en ti ya no confío y sé que no debo Lo poco muy bonito de esto es lo que me llevo Y resurgiré de la ceniza como alguien nuevo Por ahora el duelo, y si que duele te lo digo ves Peleas sin sentido solamente por estupidez Sé que nos faltó respeto, amor y mucha madurez Nos consumió el ego y teníamos todo puesto a nuestros pies No, 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 está buenísimo, la votó Me la votó, entonces el alemán es uno de esas personas Que cuando está pasando por unos momentos tristes, malos Se inspira, porque hay gente que no No voy a mencionar el nombre de los artistas Pero yo sigo otros artistas Y cuando ellos están pasando por estos momentos De haber terminado dicen que no, que no, no No se inspira, no les sale la musa It works for some people, but some people don't This is great, this song He cannot forgive her He cannot forget her, I mean He's like, come on guys This is the time to go out and have a good time And get the women And stay out all night until the sun comes out Because alcohol is not enough for me to forget her Whoa No, 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 no Pienes que dejar de ser así Me miento de mis manos a ti Sabes que yo tod' 大事 Esta historia de amor llevado subir Aunque tú querías volver te dije no puedo Porque en ti ya no confío y se que no debo Lo poco muy bonito de esto es lo que me llevo Y resurgiré de la ceniza como alguien nuevo Por ahora el duelo Y si que duele te lo digo Ves pelean sin sentidos solamente puro estupidez Sé que nos faltó respeto, amor y mucha madurez Nos consumió el ego y teníamos todo puesto a nuestros pies Ya, ya, cuando se falta en el respeto es muy difícil regresar Se puede, pero tiene que haber mucha presencia Tiene que estar bien presente, bien consciente You have to be very conscious, very mindful If you want to return with someone or hang out Or even be with someone that you lost respect to Because once that respect is gone, it's very difficult to, uh, that it will return He's like saying we lost the respect to each other Nos perdimos el respeto Se acabó Y ya, ahora lo único que le queda es empezar de nuevo Tenemos todo puesto a nuestros pies Muy reflexiva Muy introspectiva sus canciones, las que acaba de sacar Esta también la habré puesto ya Sí la puse, que se me olvidan Pero, man, me he quedado anonada I'm flabbergasted Because this guy is good He's talented, man Es talentoso Y, bueno, vamos a ver ahora Porque, señores Y esto no es más entre nosotros Lo que me vean, lo que me siguen Si el hermano se vuelve a meter en otra relación tóxica Entonces el problema es este If he gets into another toxic relationship He's the problem He's the problem Because we attract people Nosotros atraemos a la persona Y nosotros no podemos dejar de ser lo que somos Al menos que estemos conscientes y queramos cambiarlo Y eso tiene mucha disciplina Y mucha conciencia Tiene que estar encima de ti 24-7 Y a veces es más fácil caer en los viejos hábitos Porque vas automata You go like it automatic When you fall back into old habits You don't even have to think But to think outside of the box To think outside of who you are You know, if you're an angry person Or if you're a cheater Or if you're somebody who insults people Or if you're somebody who takes it Whatever you are If you're that type of person And you want to change that You have to be extremely, extremely conscious And mindful all the time Anyhow, if you got to the end Give it a like Subscribe If you haven't subscribed Llegaron al final de un like Suscríbanse En un comentario ¿Qué le parece? ¿Han estado en estas situaciones? Claro que sí Si tú tienes más de 25 años Si tú tienes 15 y 6 Y si te tocó una tóxica a esta edad Pues mala mía Madre mía Porque esas son supuestas De las relaciones fáciles y bonitas Pero ya han pasado los 25 Oh my God You have to have one Ha 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 Ha